Hola a todos, bienvenidos en nuestro programa Reencuentro con mis raíces, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les vamos a enseñar algo que ha evolucionado mucho acá en nuestro municipio de San Martín Zacatepec, que es como también a nivel nacional, pues hoy vamos a llevarles un video acerca del tejido, vamos a conocer las partes del mismo y por supuesto, como les comentaba, la evolución. Y no se les olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, pues también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias! Entonces si se nos olvida pues traer nuestro, o colocar nuestro hilo acá a la par, pues algunos nomás llaman a su hijita la más menor, porque pues siempre la utilizan como mandadera, ¿verdad? Pero pues ahorita la vamos a llamar a la nena. ¡Anita! ¡Trae mi hilo, nena! ¡Trae mi hilo que está bien sobre la mesa! ¡Gracias, nena! ¡Gracias! Bien, entonces para ir conociendo un poco sobre las partes del tejido, pues en este momento nosotros les vamos a especificar cómo se les denomina cada una en MAM como también en español. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte. Primero lo voy a decir en MAM. A esta parte que se encuentra acá, el palito que se coloca acá para sostener lo que es el tejido, se le llama chupash en MAM. Ahora en español se le denomina como rodillos. Entonces con eso nosotros lo podemos sostener, igual que a la parte de arriba, pues también se coloca una para que también se pueda sostener desde allá con lo que es la cuerda o el lazo que se está colocando pues en la esquina de la casa. Otra parte que vamos a mencionar en este momento es el lácte. Este palo que se encuentra acá, pues en español se le denomina como machete. Si ya terminamos una fila de diseño y ya después pues le metemos el hilo y de esta manera nosotros le vamos a dar pues algunos golpes, ¿verdad? Para que pues este se quede de una vez, ¿verdad? Y pues si ya no tengamos problemas de que se les hile o algo así. Esta se le denomina en nuestro idioma en MAM como tuah, o sea que en español se le denomina como bobina. Con el hilo que está enrollado en este palo, pues ayuda a que nosotros podamos avanzar con cada fila, ¿verdad? Con el diseño que nosotros estemos realizando. Esto nos ayuda a que pues este hilo lo sostenga y pues de esa manera nosotros podamos pues continuar con nuestro diseño. En esta parte se le denomina como chikush. Esto entonces es lo que ayuda cada que hagamos nuestro diseño, ¿verdad? Lo levantamos de esta manera y metemos el hilo, ¿verdad? De modo a que se puedan como que si hacer algunos pilares, ¿no? O que se crucen el hilo y de esa manera nosotros metemos el hilo, ¿verdad? Que está enrollado en la bobina y pues ya pues esto lo puede sostener, ¿verdad? Entonces esto se le denomina como les comentaba chikush en MAM y ya en español se le llama como vera de liso. Ahora vamos a conocer una parte pues que esa sea lo más importante de todo el tejido, ¿verdad? Este que se le denomina como mut en español se le denomina como varilla de paso. Y pues esto ayuda a que nosotros pues tengamos ese espacio, ¿verdad? Entre el tejido para que nosotros a la hora de que metamos el palo, ¿verdad? O este palo que se le denomina como machete, como lacté, pues nosotros tengamos ese espacio de meterlo, ¿verdad? Entonces este mut ayuda a que se mantenga el espacio, ¿verdad? Entonces cada que nosotros levantamos esto, entonces pues ya tenemos casi más o menos la medida de acá con esto para poder meter nuestro lacté. Otra parte que son tres palitos juntitos, que son estas. En algún momento, ¿verdad? Nosotros tengamos un accidente y se nos salga esta parte, ¿verdad? Lo que es el mut. Entonces pues nosotros tenemos acá tres de reserva, podríamos decirlo así, ¿verdad? Como también se le conoce en nuestro idioma en MAM como tkuk. Y pues en español varillas. Esta pues tiene casi que la misma función que esta, la grande, ¿verdad? Y bien, entonces en este momento nosotros les vamos a platicar sobre los primeros tejidos que se hicieron acá en nuestro municipio de San Martín, San Catepec. Que sabemos de que pues esto ha tenido mucha revolución, ¿verdad? Y pues en este momento vamos a conocer una que se le llama tkuk. Nuestras abuelitas lo utilizaron mucho. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos otra división acá. O sea que el hilo pues tiene diferentes divisiones. Es muy diferente ver esto. O sea, lo normal. Ustedes pueden ver que todo está como que sí muy juntado, ¿verdad? Está muy cerrado el espacio. Y es muy diferente ver esta parte. En donde esto pues ya está arreglado, ¿verdad? Ya tenemos nuestro tkuk acá o nuestro tkuk. Bueno, así le dicen, ¿verdad? Acá en San Martín. Y pues esto entonces se hace de esta manera. Acá por lo general se dejan 10 pares de hilos. 10 pares u 8 pares de hilo. Esto para poderlo coser después, ¿verdad? Cuando uno pues ya utiliza su huipil, ¿no? Ya se cose esta parte y pues esto es lo que se enseña más que todo, ¿verdad? Entonces en este momento les voy a enseñar cómo se hace la división para hacer un huipil como pues utilizaban nuestras abuelitas. ¡Gracias! 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 Entonces acá nosotros vamos contando cuántos puntitos tenemos. Si a usted le gusta el diseño, pues muchos acostumbran ir a pedir ese diseño para poder hacerse uno para ella. Encontramos este huipil en la cual pues usted podrá ver de que el diseño es muy diferente a anterior que nosotros les mostramos. Bien, entonces acá ustedes podrán observar de que acá agarraron tres parejas de hilo. Y acá nosotros podemos ver la diferencia, ¿verdad? Acá es un poco más pequeño el espacio y en esta pues agarraron cuatro. Se ve la diferencia, ¿verdad? Que es un poco más grueso, ¿verdad? El hilo. Entonces es lo único que nosotros debemos de ver. Entonces ustedes podrán observar que en este pajarito que vamos a dibujar tenemos cinco puntadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco con un espacio entre cada una. Entonces la vamos a hacer ahorita. Acá vamos a hacer el ejemplo. O sea, este huipil no es de eso, ¿verdad? Pero pues lo vamos a hacer acá para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces vamos a agarrar cinco parejas de hilo. O sea, uno abajo y uno arriba, ¿verdad? Se denomina como pareja, ¿verdad? Entonces vamos una, dos y tres. Tenemos tres parejas, tres abajo. Podrán usar ustedes ahí. Y tres arriba. O sea, acá vamos a agarrar el primero. Y vamos. Vamos con el siguiente. Dejamos un espacio, o sea, una parejita. Vamos con el siguiente. Acá, una, dos y tres. Esa es la última. Así se hace la forma de tejer este tipo de huipiles. Esta, la que me estaba mostrando. Esta. Esto va de corrido. O sea, tú metes tu hilo acá y se va de corrido. Vuelta acá. A la siguiente agarro tres, por ejemplo. Lo meto acá. Y le doy la vuelta. Así es como se trabaja con cruceta. Y así se va avanzando con todo el dibujo. Depende de las puntadas que tenga. Tipachkush es el primero que nosotros, o tochkush. Ah, bueno, antes yo le decía, o más que todo, a mí me dijeron que se llamaba tochkush, ¿verdad? Pero, pues, ya después le cambiaron de nombre porque ya existe doble. Entonces, ese es el de antes que se hacía, digamos, así sencillo, ¿verdad? Ahora el doble, pues, ya se hace también en la parte de abajo. O sea, que acá tenemos nuestro muto, o este tubito, ¿verdad? Que está en medio. Y, pues, entonces hacemos el mismo paso de aquí arriba, hacemos aquí abajito. Ya si nosotros, pues, levantamos esto, ¿verdad? Crea como la separación del hilo nuevamente, ¿verdad? En este caso no tenemos ninguna separación. Ustedes lo pueden observar acá. No tenemos ninguna separación, ¿verdad? Ya cuando, pues, yo muevo esto, crea mi separación en esta parte. Entonces, ya cuando esto esté abajo, ya levantamos esta y lo ubicamos ahí mismo, acá, en esta parte. Y, pues, ustedes se pueden dar cuenta de que acá también nos crea otra separación. Y es lo contrario de lo que está abajo, ¿verdad? Nosotros podemos continuar con esto. Dicen, eso nosotros lo podríamos denominar como tipo ladrío, ¿no? Porque, pues, está muy, está todo ordenado. Es como ver cómo se hace el ladrío, ¿verdad? A la hora de hacer una construcción, pues, ustedes sabrán cómo se ve, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ustedes pueden ver que está ordenado casi como ladrío, ¿verdad? Entonces, es lo que está muy en tendencia ahora acá, en San Martín. También salió muy en tendencia. Es uno de los tejidos así normales, pero, pues, hacían como pájaros enormes. Desde, digamos, desde que se comienza desde la cintura y llega en la parte del hombro, ¿verdad? Es ahí en donde, pues, también vimos mucha tendencia en este tipo de hombiles. Y, pues, es lo único que nosotros les podemos compartir.